Quiero agradecerme. Quiero agradecerme por creer en mí. Quiero agradecerme por hacer todo este trabajo duro. Quiero agradecerme por no descansar ni un solo día. Quiero agradecerme por nunca renunciar. Quiero agradecerme por dar siempre intentando dar más de lo que recibo. Quiero agradecerme por intentar hacer lo correcto más que lo incorrecto. Quiero agradecerme por ser yo mismo todo este tiempo. Gracias a Dios lo aprecio bastante.